Música Amigos del canal, como están? Como ven este Mercedes-Benz 300 SL de nuestra última cacería? Como lo ven? Ya lo habían visto? Ya lo tienen? Que opinan? Está muy bonito en este color rojo Con sus rines también En color rojo El número 2 de costado Como ven? Muy bonito, pues vamos a liberarlo A ver que tal viene amigos, vamos a ver que tal Que tal está fuera de esa tarjeta Acompáñenme Pues aquí lo tenemos amigos Este Mercedes-Benz, como lo ven? Está muy bonito, no? Vamos a verlo de cerca Como ven amigos? La línea, no? Muy elegante Las puertas que se abren para arriba Hacia arriba, perdón Y muy padre, aquí se ve el logotipo de Mercedes-Benz en la cajuela Chequen aquí estas tomas de aire Las llantitas de plástico, pues este es de la línea básica El frente Con su logotipo en pequeño Está bonito, está detalladito Miren, no está tan simple Aquí el número 2 otra vez en el cofre ¿Cómo lo ven? Está bonito, no? Este ya lo habían visto amigos En la última cacería en el estado de Hidalgo Lo conseguimos, como ven? 2019, Mattel 20 Mercedes-Benz Pues está muy bonito el color amigos, eh? Muy padre Ojalá que lo consigan pronto Los que son coleccionistas Este fue de puro milagro Porque era una locura Ahí cuando era la nochebuena Y en Liverpool estaban todos ahí Arrebatándose las piezas Y de pura suerte conseguí esta Como ven amigos? Muy bonita pieza Pues vamos a ver Que podemos hacer con él Unas fotitos Y alguna toma cinemática Acompáñenme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!